Un arqueocismo en un colegio del puerto principal por la supuesta presencia de un artefacto explosivo. La policía desplegó a sus unidades élites y se comprobó que se trató de una falsa alarma. En horas de la tarde, intenso fue el movimiento en el colegio Guayaquil, al sur de la urbe. Al parecer los padres de familia habían sido alertados de algo que los alarmó. Porque supuestamente han puesto una bomba. No han dicho nada todavía. Pero sí le alarma un poco ver de pronto la... Claro, pues de ver la gente como antes salía, entonces llama la atención. De ahí que los alumnos fueron evacuados del plantel. Elementos de la Policía Nacional llegaron. Realizaron las inspecciones respectivas en el lugar. No encontraron novedades. Al mismo tiempo no quisieron referirse al tema. Buenas tardes. No se puede dar ningún tipo de entrevista, por favor. Nada. Fue un susto que se suscitó al interior del plantel. Convirtiéndose tan solo en un rumor. Informó Julio César Saona.